¡Hey! ¡Ay, guapushka! ¡Ay, ay, ay! ¡Hello, mis queridos y queridas! Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a hacer un nuevo roto que Franch me sugirió que haga, que lo hizo James Charles, que es mi rutina de maquillaje mientras me maquillo con una vaina así. Así que vamos a hacer la versión a la ecuatoriana. No se olviden de suscribirse antes de ver este video y darle like al video para que, bueno, apoyen al talento ecuatoriano, amigos, ¿ok? Apoyen al talento ecuatoriano. Gracias. Por fin, voy a poner canciones a las arenas acústicas, que yo no voy a saber cuál son. Y tengo que hacer mi rutina normal de maquillaje mientras la canto. Así que vamos a ver qué tal me va. Así que vamos a comenzar. El primer paso, como ya sabrán ustedes, es el primer primer. Así que vamos a utilizar primer. Ahí, güey. Aquí tengo mi primer y ahora me lo voy a poner en mi carita. Yita. Luego me voy a poner uno, dos, tres, cuatro, splash. En mi carita. Yita. Para ponérmelo antes de mi base. Y hidratar mi piel. Ya terminé, Brickey. Cambia la canción. Termino con el primer. Ahí sigue la base. Brickey anda. A remojar la beauty blender. Ula, la. Ahora. Brickey anda. Ahora, Brickey. Sí, tiene que ir a remojarla. Ustedes, por favor. Me voy a poner mi base. ¡Se fue mucho! En toda mi carita. La base de E. De me, 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 bailey. Ahora sigue el concealer. Ahora voy a utilizar el concealer. ¡Ey, qué! Durban, Dickey. Durban, Dickey. Lo voy a aplicar en dos formas triangulito. En mis ojeras. Uno. Hay uno grano, otro grano y otro grano. Dos, tres y cuatro. Cinco, seis, siete, ocho y diez. Once y no sé. Trece mil grano tengo en mi cara. Ya no puedo más. Un kilo de concealer. En mi, mi, mi carita. Ahora toca el polvo. Y bueno, no voy a utilizar el love of mercy. Porque no voy a gastar 20 dólares. En un video pedorro. Hazla de nuevo. De aquí, de verdad. Me voy a poner mi polvo. En toda mi carita. Me voy a poner aquí abajo. Donde me puso el concealer. Me voy a poner el pampón. Mate de rímel. Rímel. Me voy a poner en la barbilla. Para que la grasa no asome. Asome, 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 asome mi grasa. Broto, grasa. Ahora sigue el contour. No sé contornearme el rostro. Pero lo intentaré. Lo intentaré. Y me pongo un poco aquí y un poco acá. En mis galletas. Para verme más bronceada. Porque estoy un poco blanca. Ahora toca highlight. Con el de Becca. Mi amor. El highlight. El highlight. Me voy a poner. El highlight. No pararé de brillar hoy. Con el highlight del Champagne Pop. Me voy a poner el highlight. Me voy a poner el highlight. Highlight para brillar como una diva. Me pondré highlight. Por aquí, por aquí. Y por acá, por acá. Y en la nariz, la nariz. Porque está mucho heca. Y brillaré. Y brillaré. Brillaré. Con, con, conmigo. Y highlight. De Jack and Hill. Y lo dije mal. De Jack and Hill. Ni siquiera sacan en inglés. Sombras. Ahí empezó. En las sombras. Voy a utilizar las cálidas. De mi paleta de Sephora. Primero. Pongo la más clarita. Como sombra de transición. Aquí. Y luego la más oscurita. Ahorita. La pongo en la florita. Fuera. De, 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 del ojito. De Manti. Jigs. Ahora sigue el blush. El cual aplicaré. Con mi brocha de morfín. Es este de Mila. Ni en el tono Romantic Rose. Lo aplicaré en mis cachetitos. Y no sé qué más. Momento serio, serio. Ahí va. Sonreiré. Y en las manzanitas. Lo aplicaré. Lo aplicaré. Y lo voy a aplicar en misma anzanita. El blush de un lado y del otro lado. A mí me gustan. La, 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 las, las pestañas. Que me lleguen al cielo. Y por eso son forever. A mí me gustan. Que se vean muy larguitas. Y muy negritas. Mega volumen. Y no me pagas, Henry. Solo es que me encanta. El mejor ritmo que hay aquí en el Ecuador. A mí me gusta este ritmo. Y no voy con el ritmo. Pero me gusta y Bricky me obliga a hacer este video. Falso. No sé cómo sigue la letra, Bricky. ¿Qué señorita? El eyeliner. Miento. Si digo que no me gusta el eyeliner. Porque a mí me, me, me encanta. Derme, delinearme a los ojos. Un son con criminal. Y me voy a hacer la colita de gato. Colita de gato. Me voy a hacer la colita de gato. Y va a salir meme fatal. Porque no veo nada. Colita de gato. Me la intentaré hacer sin moverme. Ahí va. Está seco, está seco el eyeliner. 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 Soy una loca por el eyeliner. 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 Bueno, ahora vamos a hacer las cejitas. De nuevo. De nuevo, esto está bien. ¿Qué fue esto? Ya me enteré. Cae un huequito en mi ceja y si es verdad. Porque cuando era pequeña me caí. Puedo ser una huele humana. Hay un hueco. Al que tenemos que rellenar ya. Con el lindo pincel de anas y asia. De color ebony. Trazaremos pelito a pelo. Rallendo a nuestra linda ceja. Rapidín, guindín. Cepillaré mi linda ceja para que se vea un poin. Pelo a pelo ahora tendré que difumir. De difumir. Difumir. Con mi lápiz ya difuminé. Y mis cejas quedaron hondón. A este lindo lápiz. Piso escosto, un ojo de la cara. Y ahora seguiremos con la siguiente parte. El lipstick. El lipstick. Eh, 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 eh. Lipstick. A morir. Dile a quien le gusta ponerse un lipstick. Este es en el tono bounce de Tarte. Y ahora intentaremos ponernos sin salir. No de los filos de mi boca. Ya estamos terminando el look de hoy. Con el lindo lápiz. Mario, Raya. No. Mario, Raya, ¿dónde estás? ¿Y si ves esto? No creo que lo ve. Y si ves el vidrio. Ya, ya, no ve. Y invítame a tomar un café. Mario, Mario. Gracias por el money. Cris. Gracias por el money. Cris. Cris. Eh, eh. Ojalá que no vea este video en serio. Y bueno, eso fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y que se hayan reído al menos un poco con las estupideces que dije. Denle like a este video. Y bueno, no se olviden de suscribirse. Y seguir todas mis redes sociales que están por aquí abajo. Mira, denme un like por pena, ¿ok? Si les di pena, denme un like a mi vida y comenten aquí abajo. Espero que les vaya muy bien. Que se hagan divertido. Y saben que los quiero un montón. Y bueno, que Dios los bendiga. Bye. Estúpida.